Hola, hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, Omar Méndez saludándolos nuevamente Amigos, y porque muchos de ustedes lo han estado pidiendo Ahora he regresado otra vez a la Bocana del Zapote A ver los restos de la ballena que han quedado a la orilla de la playa Ya que en el último video pues, llamó la atención de ustedes ese video Y es por eso que ahora he regresado en busca nuevamente A ver si ya se logró descubrir la parte mayor de la ballena que había quedado justamente aquí en la Bocana del Zapote Que hace justamente 5 meses les estuve mostrando Déjenme decirles que he estado viendo ahí en las redes sociales Que han salido dos ballenas aquí al lado de Metalillo, Playa Metalillo Aquí siempre en este sector de Occidente Dos ballenas de las mismas especies de las que salió aquí hace 5 meses No sé a qué se pueda deber eso amigos Pero han salido dos ballenas más a la orilla Y pues es por eso que me decidí venir a grabarles nuevamente a ustedes Para ver si logramos ver ahora sí Todo descubierto de lo huesa mental que ha dejado la ballena Que hace 5 meses salió aquí en esta Bocana Así que espero que este video sea del agrado de todos ustedes Ahorita me he venido caminando por toda la orilla Por toda la orilla me he venido caminando aquí En la orilla del Estero Ya que la marea pues está baja Pero comienza a subir ahorita la marea Entonces como les digo Voy hasta la punta, hasta la mera punta de la Bocana A ver qué tal Miren y aquí comienza a ver ya miren amigos Parte de esa ballena Miren Miren como que fueran cachos de los de toro o vacas Pero no miren Estos son ya principales restos de esa ballena que salió Hace un par de meses aquí en este lugar En Bocana del Zapote Bueno para que se hagan la idea ustedes Ahorita vamos a dirigirnos hacia La mera entrada de la Bocana La marea comienza a subir Y pues ahí observen ustedes Lo maravilloso que es este lugar Y pues como les digo Ahí he estado viendo unas redes sociales Que ayer El día de ayer salieron dos ballenas más Al lado de Playa Metalillo Pues Qué estará pasando no se sabe Y al parecer pues esas ballenas estaban Eran ballenas bebés Eran muy pequeñas todavía Pues qué estará pasando Ahí háganos saber ustedes en los comentarios Su opinión Su criterio De Qué es lo que posiblemente puede estar pasando Qué está afectando a esa especie marina Ya que Hace cinco meses salió una aquí Que se miraba que era bastante adulta Y justamente el día de ayer Ha salido dos ballenas más aquí En las playas de Metalillo Así que Amigos pues háganos saber ahí su opinión Ahora mismo me dirijo Sin cruzar terrenos Hablando claro ahí Sin cruzar terrenos Para no tener ningún mal entendido Me he venido por toda la orilla Desde allá De saliendo los callejones Que están allá por los ranchos Me he venido por toda la orilla Caminando Y ya casi llego aquí A la entrada de la Bucana Por donde les estuve mostrando El video anterior Hay muchas personas Bueno he visto algunos comentarios Que dicen Que me los debería llevar para mi casa Pero en realidad no sé No sé para qué se podrán utilizar Y aparte de eso Pues aún mantiene un poco El olor del hueso Entonces no estoy muy seguro en eso Pero lo que sí sé amigos Que ya andamos aquí en Bucana El zapote Para poderles llevar ese video Otra vez a ustedes Un video actualizado Cerca de qué es lo que pasó Con estas ballenas Que hace cinco meses Fue aterrada aquí en este lugar Y ahora El mar ha vuelto a descubrir todo eso Así que amigos Pues espero que les guste este video Que compartan Que dejen su like Su comentario Me dejen su opinión Qué es lo que ustedes piensan Acerca de este fenómeno Por el cual Esos mamíferos Han salido Justamente en estas playas Playas del Salvador Y por qué tan seguido Qué es lo que estará afectando Por qué estos mamíferos Están saliendo Aquí en las playas del Salvador Y tan seguido Pues tan seguido La primera La que salió aquí Como les digo Se miraba que era una ballena Bastante adulta Pero ya Las dos que salieron En playa Metalillos Eran ballenas Muy pequeñas Súper pequeñas Casi Unos bebés Pero ni modo Bueno Aquí pues Ya casi llegando Sin hacerles Pausa alguna En este video Ya Ya miren Ya mero Llego Por donde ha quedado La mayor parte De esa ballena Pero vamos a ver Así que Espero que les guste este video Amigos Que lo compartan A la misma vez Agradecerles A cada uno De ustedes Que siempre están apoyando Este tipo de contenido La verdad Cuando ustedes apoyan Los videos Dejando su comentario Principalmente Viéndolos Compartiendo Déjenme decirles Que me alegro Me alegro mucho Porque de eso Se trata Estos videos Que ustedes Compartan Que ustedes Comenten También A pesar de que No les respondo Muy rápido Amigos Pero comenten Miren Aquí está El que les presenté La vez anterior Que ahora mismo Miren Está soterrado Es que son tremendos 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 Miren El tamaño De este Miren El tamaño De esto Amigos Déjenme decirles Que son Tremendos Está muy Soterrado Para que se hagan La idea Del tamaño Del cual es Y pues Vamos a seguir Por acá Pero la marea Comienza a subir Bastante rápido Espero encontrar Otra pieza Miren Aquí Aquí ha salido Una embarcación Ahí se Se ve Amigos Y allá está Ahí está Otro tremendo Trozo Creo que La marea Ahorita Ha cubierto Nuevamente La parte Que estaba En el agua En el video Anterior Yo creo Que solo Los mismos Pedazos Hemos hallado Ahorita O no sé Si ya lo descubrió Y lo metió Por todo Porque la corriente De agua Está fuerte Y ahorita Pues aparte De que está fuerte La marea Está subiendo Está subiendo Muy rápida Tendría que Venir a buscar El de allá En plena Marea baja Vaya Vean Aquí está Miren La otra Parte Miren Ahí está Esta es otra Parte Se podría Ver como Que fuera Parte De la cabeza Bueno Así lo puedo Distinguir Yo No sé Ustedes Allí Si nos Pueden Ayudar Con su comentario Pero Tremendo Miren Esto Si es Tremendo Tremendo Así que Amigos Pues Ayúdenos A comentar A compartir Este video Acerca De De los restos De la ballena Que salieron Hace 5 meses Justamente Aquí En la Bocana Del Zapotica Ahora La Bocana Está Descubriendo Ya Los restos Vean Ahorita Voy a ver Si se Alcanza A distinguir El trozo Que estaba Allá El trozo Principal O bueno Un trozo Más grande Que se Distinguía En el video Anterior La verdad No sé Si la Marea Ya Lo arrastró Hacia allá O todavía Se encuentra En ese lugar Ahorita Voy a ver Por ahí Así que Amigos Pues Apoyen Estos videos Como les Digo Que estará Pasando Con estos Mamíferos Después De 5 Meses Han salido Dos Más En Playa Metalillo Ahí Si ustedes Pueden Ver las Redes Sociales Busquen Ahí Y Verán Únicamente Que Los dos Que han salido Para el Día De Ayer Son Dos Mamíferos Bebes Son Muy Pequeños Así Que Que Estará Pasando Con esta Especie Marina Ahí Quien Sabe Es Bueno Que nos Dejen Su Comentario Su Observación Y Nos Ayude A Compartir También Este Video Miren Amigos Allá Está Ahí Está Otro Pedazo Pero Está Soterrado Miren Ya La Bocana Ha Vuelto A Aterrar Un Pedazo Más O Que Será Eso No Pero Esto Se Ve Como Que No Es Hueso Amigos Miren Se Ve Como Que Fuera Una Capa Como Que Como Que Fuera Todavía Pellejo Como Que Fuera La Masa La Masa Muscular Como Que Fuera La Masa Muscular De Esa ballena Así Se Ve No Es Hueso No Es Hueso Porque Lo Barre La Ola Lo Barre Como Que Fuera Trapo Entonces Se Podría Hacer Que Es La Masa Muscular O Sería El Pellejo Del Mamífero Si Amigos Porque Vean O Sería La Grasa Del Mamífero Porque No No Es Hueso Ya Se Ve Bien O Un Trapo Se Barre Vean Que Podría Ser Eso Yo Pienso Que Es La Masa Muscular O El Pellejo Del Mamífero Miren Allá Lo Barre La Ola Vean Como Lo Me Bebe Frágilmente Lo Agarra Si Eso Se Podría Hacer Que Ha De Ser La Capa De Pellejo Con La Masa Muscular O El Tejido Fuerte Del Mamífero Porque No Es Hueso Amigos Sinceramente No Es Hueso Vean Amigos Que Creen Ustedes Que Podría Ser Para Mí Ya No Es Hueso Para Mí Es Como Les Digo Masa Muscular O El Tejido De La Piel Es Que Ha Quedado Justamente Ahí Porque La Ola Lo Agarra Bien Fácilmente Y Lo Abre Lo Extiende Y Lo Hace Para Todos Lados Como Que Fuera Un Pedazo De Trapo Como Que Fuera Una Cobija O Una Sábana Entonces Pienso Yo Que Es La Masa Muscular Son Los Tejidos De La Piel Ahí Está Vean Como Lo Hace Si amigos Pienso Que Eso Mismo Es Lástima Que Ya No Me Puedo Acercar Mucho Porque Vean Queda Cubierto Por La Ola Aquí Se Tendría Que Venir En Plena Marea Baja Para Lograr Enfocarlo Desde Muy Cerca Tendría Que Ser En Plena Marea Baja Creo Que Vamos A Dejar Un Tercer Video De Esta Serie Para Venir A Buscar En Plena Marea Baja Ahorita De De Ser Imposible Ya Podernos Acercar Porque La Marea Está Subiendo Muy Fuerte Cada Minuto Avanza Más La Marea El Mayor Oleaje Es Más Seguido Y Ya No Da Mucho Chance De Podernos Acercar Así Que Creo Que Voy A Tener Que Regresar En Plena Marea Baja Sigue Pendiente Del Próximo Video Porque Vamos A Ver Eso Más De Cerca Pero En Marea Baja Ahorita Ya Es Un Poco Bien Difícil Ya La Ola Pues Ya No Da Mucho Espacio Para Poderme Acercar Miren Ahorita Apenas Voy Acercando Con El Aumento Aquí Vaya Para Que Segan La Idea Miren Es Lo Más Cerca Que Puedo Estar Y Rápido La Ola Llega Sigue Amigos Pues Creo Que Voy A Tener Que Regresar Cuando La Marea Este Baja Para Poder Ver Que Es Lo Que Se Trata Eso Pero Si Sinceramente Hueso Ya No Es Sino Que Puede Ser Tejido Masa Muscular O Algo Así Y Si Amigos Miren Aquí Está Yo Creo Que Esta Parte Sería De La Parte Superior De La Cabeza Porque Se Alcanza A Ver Ahí Como Que Fueran Los Espacios De Los Ojos Los Que Tiene Ahí Pero Ahí Pues Saque Su Conclusión Saque Su Conclusión Yo Ya Estoy Sacando La Milla Y Así Nos Ayuda A Resolver Esta Incógnita Lo Que Si Sé Que Aquí Donde Quedó La Ballena El Día Que Salió Aquí En Playa Garita Palmera En Aguachapán aquella parte que está allá, yo pienso que es un masa muscular, parte del tejido o algo así, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué los mamíferos están saliendo mucho más seguido aquí a la orilla de las playas de El Salvador? Así que les dejo esa pregunta y respóndanme en los comentarios agradecerles a cada uno de ustedes por estar pendientes de estar comentando, compartiendo estos videos si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase es totalmente gratis, Omar Mendes es mi nombre y nos estamos viendo en el próximo video, saludos